Música Juega Brito para Bravo, lo hacen correr al chiquitine Va Bravo, engancha En este torneo 16 de 21 hasta el momento Ahora es Toca y toca Santa Marina, pero no le puede entrar a Riestra Sobre la raya Krupski Mala decisión De Gifo, de cabellos adentro, se la puso en el pie Bravo, que se la encontró Y ahora se viene por la derecha justamente Adrián Gifo, Alex Gilmes, el lateral por la derecha El número 4 que tiene el equipo de Pablo Richetti Por lo bajo para Ham A ver si puede Santa Marina sobre el final del encuentro Jugó por lo bajo para De Pietri Amaga, se amaca De Pietri Busca un compañero, hace el individual Puntea la bola, le termina rebotando Su frío El cabezazo de Telechea Y ahí con una jugada, con una subida de Krupski En el primer tiempo, justamente el hombre en cuestión La tiene el número 3, corto Para Ham Otra vez para Santillán De vuelta para Ham Pasame, le dice Ham a Krupski Y ahora sí, pelota para él A ver qué va a hacer Lucas Eso, la terminaron rechazando La tiene Gifo Cortito para Ham A ver qué va a hacer Ezequiel Juega por lo bajo para Telechea Le devuelven la pared Se viene Ham, pelea Por el esfuerzo Y porque ya no tenemos cambios Veremos cómo se desarrolla esta última parte ¿Merecido el resultado? ¿Está bien o está más para un empate? Está bien, yo creo que está bien Es un poquito más incisivo Riestra Sobre todo lo demostró Cuando tomó el dominio en el primer tiempo Se viene Santa Marina Mano de Beltrán Riestra Hasta ahí Porque ninguno hizo muchos Ha sembrado muchos merecimientos Como para ganarlo Fue parejo El desarrollo del juego La tiene Ham Descarga para González Posición de enganche Tu ferro, ferrito Ganó 6 de 7 partidos Y están afilados Cuidemos con estudiantes de Río Cuarto Como Julián Ham La suerte De Turco A jugar con Mitchell La pide otra vez Ham Primero pasa Por Cabalé Como retrocede Todo hasta detrás de la línea A mitad de la cancha De los defensores Pelea Y mete Telechea La apertura de Cabalé El centro Y está ¡Tapa el arquero! La pelota El centro rasante No le pega bien No le pega Cuando le dan el cartel Con 4 minutos Viene Ham La suelta Ham La apertura para Reg Y este apunta al área El centro de Reg El cabezazo La pide Ham Este Ham Apunta al área El centro de Ham Ham No podía Mitchell Tampoco te le eche ¡Ea! Ham Hama 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 Más Hama Hama campeón de la B nacional. Dale, perfecto, Martínez, este es Han, la tira larga, la metió para Mesa, va Mesa, atención, es buena la bola, Romero va por adentro, y me gusta, está aceleradísimo, candidato, te digo, ruso a pegar un patado y a irse con tarjeta roja. Tres de Chicago según Benigoy, otra vez con teagudo, la marca de Martínez, pasa el tres, le queda el turco Han, Martínez, Martínez. Y es uno de los goleadores, el putero del campeonato, peleando, ahí palmo a palmo con Romero. ¿Lema? Sí, final en Mar del Plata, fue victoria 3 a 0 de Olimpo, descendió Aldo Sivi. Han, Romero, la suelta Han, la devolución de Macalister, viene Han, revienta después Capella. Junto de Rolón, Han, Macalister, Machín. Rápido de cuánto. Busca, mete, traba Han, va con todo Han, antigallegos. Argentinos, la pide Han, acá está Han, en su vuelta después de aquella lesión de Tevez. ¡Rolón! ¡Rolón al arco! ¡Rolón! Y que después... ... ... ... ... ... ... ... ...